Fíjate ahora che Pone uno a uno Contando la tanda de penales Quebracho versus Barrial Peleando por el segundo lugar El jugador del Barrial Aldair del Quebracho Y gol Cuando está Jorge J.I. Chapin grabando Donde todo un poco Chapin Una transmisión en vivo Faiol quebracho Y empata pues Me puso bueno esto Es la falla Llorona ¡J.I.ano M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M. ¡Gracias por ver el video!